Ibai ya nos casteará los Volts 2021 de LoL. El streamer español de 26 años sorprendió a todos dando la noticia de que volvía a la LVP para castear el mundial de League of Legends que se llevan a cabo en Islandia. Recordemos que ahí es donde Ibai se hizo conocido y donde comenzó su carrera narrando. Así lo informaba Ibai a través de sus redes sociales. Este año voy a estar dando los mundiales de League of Legends, algo que me hacía mucha ilusión porque he dado todos desde que me dedico a esto. Estos son mis séptimos mundiales, siete mundiales que llevo ya comentando. Y bueno, la idea era hacerlo modo radio por mi cuenta con la gente un poco de la casa, pero surgió esta propuesta. Eran también muchos, muchos partidos para hacerlo modo radio, así que finalmente he aceptado esta propuesta y todos los días a partir de las doce y media del mediodía tendréis el mundial en mi canal y después por la tarde en el del LVP. Así que nada, espero que disfrutéis los mundiales de LoL. Hay cada día mundial de LoL menos el jueves. Este será el séptimo mundial de Ibai Casteando, en donde participan 16 equipos en la fase de grupos y con la vuelta del mejor jugador de todos los tiempos al mundial, hablamos de Faker. Por otro lado, también la LVP daba la noticia a través de su cuenta de Twitter y ponía Bienvenido de vuelta jefe. Ibai ya nos casteará con nosotros los primeros partidos de cada día.